Pero dice la palabra que no es posible a aquel lugar y todo iba bien, todo iba hermoso, pero la palabra de Dios, si usted lee desde el capítulo 13 del libro de Génesis, usted va a encontrar la historia completa para que usted le dé un mejor contenido y tenga un buen entendimiento mayor, porque eso es la palabra de Dios que puede iluminar, la palabra de Dios no necesita intérprete, la palabra de Dios lo que necesita es tener contacto con el alma del hombre para brindarle luz, para brindarle todas las cosas hermosas que tiene escondidas desde tiempos antiguos para su pueblo, para su iglesia, para aquellos que aman al Dios verdadero, al Dios santo y justo. ¡Déme ese aplauso! ¡Y sabes qué pasó! ¡Tú ya lo sabes, hermano!